¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con una jugada en Dust2 que ha vuelto, chicos y chicas. Como sabéis, ahora Overpass ha desaparecido y ha entrado Dust2 en su lugar. Pues se hace una triple con un transfer precioso y conecta también dos cabezas para ese ace espectacular en la zona de rampa. Ahora vamos a ver mapa de inferno, un ace muy, muy rápido. Vamos a ver cómo lo hace. Vale. Pilla una granada. Hay muchísima gente en medio. ¡Y se hace! ¡What! Se has no oído en ningún momento la otra granada y se hace un ace. ¡Mamma mía! ¡Continuamos! ¡Joder! ¡Como empezamos hoy! ¿Vale? Uno para cuatro, trigger disciplina un poquito. Le pilla el que está saltando en eléctrico. ¡Pero qué cojones, tío! Bueno, y el pie evidentemente gritándolo por todos los cielos. ¡Mamma mía! ¡Qué pedazo de play para acabar ganando la partida! ¡El mejor spray que he hecho en Counter 2! Vamos a ver a Austin. Poder muy conocido. Escena americana, si no me equivoco. Mapa de Ancien. Se va a pasar el humo. Se la pela. Hay un poquito de ninja. Mata primero. Segundo. Spray trafe para matar tercero. Y conecta también con el cuarto. ¡Wow! ¡Hostias! Creo que es la primera vez que veo un spray a cuatro personas. Muy, muy top. Vale, cinco casi en respeto. Parece que es brasileño, porque está en portugués el título. No, pero están hablando de español, ¿no? Vamos a matar segundo. Tercero. Coge el AK. Sorprendente. Tapa el cuarto. Balita, balita. Para matar al DCT. Hostia, sin respeto total. Se ha puesto ahí a tapear como si fuera platas lo del enemigo. Ok, vamos a ver lo que hace Chisonar. Y yo una flash. ¡Wow! Menuda pop flash, cabrón. Mata al primero, segundo, tercero. Coge el AK. Mata al cuarto. Y aquí creo que se acaba el clip porque dice... Sí, se ha callado el mapa. Pero muy buena pop flash que podemos utilizar en nuestras partidas de Premiere. Interesante. Vamos a ir a Ancien ahora a hacerse un 4K. Ok. Situación complicada. Su amigo no sé dónde está. Pero es matar primero. Hostia, el segundo. Ahí tenemos a otro. Prevé que hay uno en main porque está plantada para main. Y conecta dos. ¡Qué cojones! Se cruzan y pierden la ronda un segundito más. Y la habrían ganado. Eso por avaricioso, por ir con prisa. Ok, vamos a ver un clip de mones. Y que por cierto, si queréis jugadas en la SL Pro League, hacedmelo saber en los comentarios si queréis un vídeo sobre ello. Y bueno, ese clip lo he visto. Es una barbaridad, chicos y chicas. El 4K que se casca aquí, monesí, es una absoluta maravilla. De hecho, hoy he visto el partido contra Falcons que han ganado 2-1. Espero que clasifiquen para los play, o sea, tito, monesí. Ok. Incluso jugando contra chetos puedes hacer jugadas memorables. Ok. Lanzo una granada. Un humo. Y hay alguien... ¡Y se lo carga! Si se ha cargado al cheto, sería una barbaridad, cabrón. Ojalá haya sido el cheto, por favor. En fin. Y encima es un humo para ventana, que tendría estudiado muy, muy top. 4K, dígale el level 10 de Facebook. Última jugada de hoy. Luego vamos a la segunda sección, por supuesto. Mata primero, segundo, tercero. Menuda maravilla. Cuarto. Y este es un juego que le mata, claro. Sin el título diría otra cosa. Muy, muy buenas cabezas. Turno de ir a la segunda sección, chicos y chicas. Fails y momentos graciosos. Empezamos con un jugador invisible, según dice el título. Vamos a verlo. Bueno, parece medio invisible porque tiene como el arma, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, ahí lo estamos viendo. O sea, es como que el modelo es invisible, pero lo demás no, ¿no? Que fijaros. ¿Cómo mierda? Juega contra... Cada día hay cosas diferentes en este puto juego. El Observer fue muy duro. Vamos a ver. Está enfocando. Una basura. Daidu contra Sarks. Ok. Gracias a Broly. Hostias. ¿Qué va a hacer O-12, cabrón? ¿Qué va a hacer O-12, cabrón? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué cojones? Ahora puedes sprintar el CS2. Sí, lo he visto, chicas. Básicamente es si pulsas la granada y luego vas cambiando de mano. Parece que estás corriendo. No sé si lo han parcheado ya porque creo que han metido alguna actualización. Pero mola la animación. O sea, yo la dejaría. A ver, no sé si es molesto en ciertas partes, ¿no? O sea, si lo quieres... No sé si puede afectar in-game, pero como digo, queda bastante guay, bastante cool. Vale, el clip dice XDDD. Vamos a ver qué pasa. Le pide cambiar armas. Se cabe la granada de su vida, cabrón. Dime qué se hace al menos la ronda. Dime qué al menos se hace la ronda. Se ha hecho la ronda. O sea, es como... Podía haber sido mucho peor si lo hubieran perdido. Y último clip, tenemos a O-12. El peor de Major un par de veces, si no me equivoco. O-12. 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 Joder. Ahí le han pasado dos balas, cabrón. Cajón no tiene, pero manos no veas. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero, corazón, que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao! O-12. ¡Gracias!